Leopoldo de Lis, España, 1918 Me han apostado en esta esquina oscura Debo espiar todos los movimientos El paso de los grises regimientos Que arrastran sus convoyes de amargura Lo he comprendido Ya somos espiados Vigilantes del tiempo Delatores De los enamorados desertores Que soñaron antiguas rebeldías No me confíes nunca a tu secreto Podría dilatarte al enemigo Me vendía la tristeza Por bien poco Acostado en la esquina Sigo quieto Soy un delator Soy un testigo Falso Pero traiciono Cuanto toco ¿Por qué? No me confíes nunca a tu devil